Miles de personas cruzan cada día la frontera entre Tijuana y San Diego para ir a trabajar, estudiar, comprar o hacer negocios. Una realidad que el grupo binacional y bilingüe de Frontera Project ha subido las tablas para derribar estereotipos con el poder del arte. Este proyecto comenzó a gestarse en el año 2019 y ha llegado esta semana a Washington en el marco de una gira por la que ha recorrido ya parte de Estados Unidos y que en otoño acudirá a Tijuana para acercar esas historias tanto a sus protagonistas en la vida real como a quienes lo desconocen. Sus 80 minutos de duración se construyen con un mosaico de anécdotas, muchas de ellas autobiográficas, que perfilan el día a día de quienes hacen vida en ambos países, desde las horas que cuesta cruzar esa frontera hasta la discriminación que sufren quienes no tienen los papeles necesarios. Las historias que trae la Frontera Project son múltiples, son muy diversas, hay desde cuestiones muy personales, familiares, por supuesto el asunto geográfico político es inherente y claro estar en una ciudad como Washington donde se gestan tantas decisiones en muchos sentidos, por supuesto que dota de un sentido especial al proyecto. Esta representación tiene lugar en inglés y en español y una audiencia familiar como su público objetivo. Está pensado como un espectáculo interactivo que facilita que los más jóvenes conozcan otras perspectivas mediante la música, la representación y el juego. Justo lo que hacemos con esto es sumar una perspectiva y decir, bueno, también estamos, esta es otra cara también de la frontera. En su confrontación ante el público se muestra tanto a quien tiene el privilegio de cruzar diariamente de una ciudad a otra, como a quien ve frenado ese camino, donde solo en 2019, según sus cifras, 600 personas murieron en el intento, de las cuales la quinta parte fueron mujeres y niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!